Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Soy Julián Mónaco, soy parte del equipo de la Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, de la UNIPE. Esta actividad se enmarca en una semana que la UNIPE dedica enteramente a una serie de paneles, de actividades, de presentaciones de libros. Lo hacemos a lo largo de toda la semana y se puede acceder tanto en vivo en este momento como lo estamos haciendo, como después a través de las redes de la universidad, donde el material queda alojado. Estamos acá para presentar Pedagogía del tiempo de resistir, diez años después del profesor Philippe Merier. Este libro forma parte de una colección de la Editorial que se llama Pensamiento Contemporáneo, es el séptimo título de esa colección. Y en este momento, lo digo para el que no lo sabe, se puede descargar en forma gratuita el libro en el sitio de la universidad, que es unip.edu.ar, así que lo pueden aprovechar. Para hoy, para presentar este libro, para conversar un rato en torno a él, vamos a tener a Alejandra Virgín, a Zenda Eferco y a Silvia Serra. Ahora les voy a contar un cachito sobre ellas. Seguro muchos de ustedes las conocen o las leyeron o tuvieron clases con ellas, pero voy a tomarme un segundo para volver a presentarlas. Antes de eso, es difícil para mí, me tocó trabajar en la edición de este libro, es muy difícil recortar la biografía de Merier y fue muy difícil recortarla para la contratapa de este libro. Así que no voy a incurrir en el, digamos así, en la tarea imposible de recortar esa biografía ahora, pero sí quiero decirles algo que me parece curioso e interesante y que se trasluce en la escritura de Merier, que es una persona que, digamos así, va de los problemas más de coyuntura y más ligados al aula y al hacer cotidiano de los docentes, hasta una reflexión muy erudita, y eso se trasluce a lo largo del libro. Él estuvo, él dio clases, él pasó por la universidad, construyó instituciones, participó en instituciones, pasó por el terreno académico, y es muy interesante porque todas esas dimensiones, uno cuando va sobre este libro, las va encontrando, digamos, ¿no? Y eso, sin dudas, es muy interesante, como todas esas capas de experiencia aparecen. Les voy a presentar un cachito a las tres personas que nos van a, de alguna manera, guiar en esta conversación. Está Alejandra Virgín, que es maestra y pedagoga, que trabaja como profesora e investigadora acá en la UNIPE y también en la UBA, y que en las dos universidades coordina equipos de investigación, ahí tratando de indagar las políticas de formación y trabajo docente. Sobre estos temas, Alejandra publicó, tanto en Argentina como en revistas internacionales, y además también en nuestra universidad, en la UNIPE, dirige la maestría en políticas públicas educativas. Además, Alejandra es, de alguna manera, quien impulsó esta edición, esta publicación. Ella tiene un vínculo con Filipe y realizó con él actividades en Argentina, en Colombia y en Francia. Entre ellas una estadía de Filipe acá en Argentina, digamos, invitado por la UNIPE en octubre del 19. En la primera parte del libro van a encontrar una entrevista, una conversación que ella, bueno, en realidad dos, digamos, después ella puede contar un poquito esto, que de alguna manera traen al libro a una cosa muy de la coyuntura, incluso hay referencias a la pandemia, a la pospandemia, así que esas conversaciones están muy buenas para mí porque traen al libro a una cosa muy actual. Bueno, también está Fenda Esferco, que es doctora en filosofía y asesores sociales, es investigadora del CONICET y del Gino Germani, de la UBA, se concentra en el estudio del pensamiento francés filosófico y político contemporáneo, en particular en el pensamiento de Foucault, y junto a Edgardo Castro, es editora de los textos de Foucault en el siglo XXI. En los últimos años trabajó Sedna como traductora y comentadora también de la obra de Philippe, invitada también por Alejandra, lo acompañó como intérprete en muchas de sus intervenciones públicas, y por supuesto, como se imaginarán, es quien tradujo este libro. Bueno, nosotros desde la editorial le damos mucha importancia a la labor de las y los traductores, y más en este caso, un libro que tiene mucha erudición, pero que también parece una clase, tiene mucha oralidad, bueno, entonces, nos interesaba mucho que Sedna pueda contar cómo se trabaja. Y también está Silvia, Silvia Serra, que es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, y doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo. En la Universidad Nacional de Rosario es docente e investigadora en el área de pedagogía de la Facultad de Humanidades y Artes. Y también Silvia es directora de la maestría en Educación, Imagen y Lenguajes Contemporáneos del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, bueno, tenemos un poco a Alejandra, que hizo las entrevistas, que impulsó la obra, Sedna, que hizo la traducción, y también está Silvia, que la invitamos así como una suerte de primera lectora o de persona que puede abrir ahí un poco la lectura del libro. Así que, bueno, le voy a pasar la palabra a Alejandra, luego a Senda y luego a Silvia, y si van teniendo alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y después la retomamos. Ahí vamos con Alejandra. Gracias, Julián. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gustazo que estemos presentando este libro, que tiene una larga historia. El libro y su publicación en la UNITER. Un gustazo también compartir este espacio con Silvia y con Senda, dos colegas y amigas, con los cuales compartimos muchos otros espacios también. Y en este caso, un espacio de pensamiento. Traigo saludos de Filipe Meriel, que está muy contento de la salida de este libro en Argentina y en la UNIPE y en una edición curada y accesible, abierta, que yo creo que es una característica del editorial que vale la pena remarcar, porque está disponible para todas y para todos. Esto a Filipe le pareció... Filipe es muy generoso con aquello que escribo, en el sentido que está por afuera de los derechos editoriales y todas esas cosas que muchas veces complican mucho las ediciones. Y entonces estaba particularmente contento que salga de esta manera por la editorial de la UNIPE. Cuando colguemos este video en la presentación vamos a agregar también un videíto que manda Filipe acerca de esta publicación de la pedagogía al dolor de resistir en realidad 15 años después, ¿no? O sea, que el título dice 10 son 15. ¿Por qué? Bueno, un poco la historia del libro algo dijo ya Julián. El libro Filipe lo escribe en el 2007. Es un libro que tuvo muchas ediciones y muchísima circulación en Francia del mundo que lo escribe. Saca una segunda edición 10 años después, es decir, en el 17. Y en el 18, yo ya no me acuerdo si 18 o 19, Julián dijo 19, tengo mi duda si vino ¿os acordás? ¿Fue 18 o 19? ¿19? 19, perdón. Ok, 19, gracias. Filipe estuvo invitado por la UNIPE, Filipe ya vino a Argentina, creo que 3 o 4 veces, es invitado por el Ministerio de Educación, invitado por otras instituciones académicas, vino por la UNIPE, pero estuvo un mes, hizo un raid largo, por la Argentina. En ese raid nos acompañó Senda, que fue así su traductora de muchas de sus conferencias, tanto en la UBA como en distintos lugares por los que circuló y hacia el cierre de ese raid, este, Filipe quiere volver a hacer otro, este, conversando con el rector, con Adrián Canelotto, y hablando del tema de las publicaciones, Filipe le decía, digo, hacia el cierre especialmente, porque después de haber conversado con docentes, con directivos, en instancias de formación, con estudiantes de la universidad, él decía, bueno, para mí el libro que, el primero que yo publicaría de los míos acá, el primero que yo publicaría, es la verdad de resistir. Esa, esa lección que hace Filipe, es algo sobre lo que me gustaría conversar un poquito. Bueno, claramente el rector asume esa propuesta y ahí es cuando le pedimos a Hacienda que ya había acompañado y que ya conocía la compleja tarea de la traducción de Filipe Merida, hacer la traducción de la, de esa edición para publicarla en la Argentina que también nos parecía que le faltaba en ese momento, si era el 2007, estamos a 12 años de esa publicación, alguna entrevista que la ponga, que ponga más al día. y después de haber recorrido con Filipe Seme, y haber conversado, y haber intercambiado, armamos ahí una entrevista con Javier Trimboli, que es la que finalmente le hicimos, ¿te acordás? Hacienda en un bar en la esquina del hotel donde Filipe Parava y después vino la pandemia. Entonces, además la entrevista tiene una segunda parte como la editorial, como todas las actividades se identificó y el libro todavía no salía, se incorporó una segunda parte de la entrevista posterior a esa que le hicimos al fin de su visita en el 19, en noviembre del 19, con alguna reflexión más ligada al tema, bueno, de este tiempo que había transcurrido. Yo quiero hacer dos comentarios breves porque los comentarios sobre pedagógicos, sobre el libro los hará Silvia, quien mejor, pero quiero decir dos cosas sobre el deber de resistir yo lo leí en francés cuando salió lo volví a leer acá cuando le propuso editarlo y volví a entender algunas cosas que me parecía que valían la pena comentar. La primera es que bueno, por supuesto el libro de Filip se inscribe en un debate global claramente eso que antes comentaba Julián puede ir de las cuestiones de orden más genial más específicas con una lectura multidisciplinaria pero hay algo que creo que quisiera agregar que se inscribe en un debate muy francés y muy francés y muy ligado al tema de la enciclopedia y el lugar de la escuela en Francia hay un discurso con el que Merier pelea que es aquel que él dice él llama antipelagogos ¿no? Es un discurso muy basado en el saber disciplinario y en la necesidad de que la escuela sea el lugar de transmisión de las disciplinas tiene la barca el enciclopedismo francés y en la pelea con la escuela el deterioro de la educación francesa tiene un nombre la pedagogía entonces es en ese debate en el que se mete Philippe cuando defiende a la pedagogía ¿no? la pedagogía como un pensamiento específico ligado a la transmisión a la construcción de subjetividad al trabajo con la alteridad etcétera etcétera al mundo por venir y también un debate político en eso Philippe tiene cuando él saca ese libro que tiene algo muy ligado al debate del momento es un momento muy álgido de esta discusión hay una parte de eso que podríamos pensarlo pensarla traducida al debate más local cuando digo local no digo argentino mucho menos porteño digo el debate en relación al lugar de la escuela de la enseñanza la priorización que vemos en relación a la matemática la lengua a los imitadores de PISA a una escuela es tan buena como sus docentes y a la vez como los docentes son los responsables del deterioro la escuela bueno y esa secuencia sobre la cual mucho se ha hablado me parece que hay algo sobre esa sospecha sobre la escuela sobre la pedagogía sobre todo que es lo que Filip encuentra cuando recorre en el 19 encuentros de docentes de pedagogos con instituciones formadoras y que es ahí por lo cual él elige este libro de su amplísima producción de acuerdo que hay creo que hay otra escena que también eh opera allí al partir de una cantidad inmensa de preguntas que le hicieron que también él hace un este alguna conexión con esto que debate en Francia que es la relación entre la cuestión del igualitarismo y la falta de exigencia el igualitarismo en la escuela y la no exigencia Filip en una visita que había hecho en el 2013 y en una eh conferencia que publicó en ese momento el Ministerio de Educación que trabaja sobre la responsabilidad de educar él defiende exactamente lo contrario ¿no? él dice eh los programas de atención a los sectores más vulnerables uno de los problemas más serios que han tenido es que bajan la exigencia y en al bajar la exigencia producen desreconocimiento la construcción de la igualdad es talidad de la exigencia en la escuela eh nada asociaciones múltiples que hice cuando volví a leer el libro eh diez años no catorce doce años después la entrevista que le hicimos tiene algunas cosas particularmente interesantes a lo mejor para nuestras preguntas ¿no? ronda esta cuestión del igualitarismo en la exigencia que vengo de comentar plantea algo sobre el estado de la casa Philippe Merier es eh ha sido un gran militante del ecologista de la ecología ha sido electo por el partido verde tuvo ahí una experiencia política en Lyon donde vive y siempre recuerdo que su campaña él decía como pedagogo siempre me preocupé qué niños le dejamos este mundo hoy creo que tenemos que preguntarnos también qué mundo le dejamos a nuestros niños en ese movimiento que pone a la pedagogía y a la casa juntas conversamos en la entrevista sobre el estado de la casa común conversamos sobre los planteos desescolarizantes están en boga y que se escuchan tanto aquí allá y en dos partes del mundo occidental al menos sobre esto de la pedagogía de la igualdad y le preguntamos sobre la pandemia y con esto quiero cerrar varias veces lo invitamos a Filipe a hablar de la pandemia es muy interesante porque él habla poco de la pandemia y quiere hablar más de los problemas generales rápidamente liga la pandemia a los problemas generales y va allí y eso se nota también en la en la entrevista había una cosa más que quería decir pero que me la olvidé así que si después me acuerdo la la agrego bueno un alegrón un alegrón que este libro circule acá que sea un libro tan cuidado por lo que le agradezco muy particularmente a Senda en la traducción fantástica que hace y el editorial el cuidado minucioso para que sea un libro así libre accesible a todo el mundo eso bueno una alegría que también yo lo dije que esté Silvia acá para comentar y discutir de eso se trata gracias bueno gracias sigo yo Julián dale vamos no te dije moderada puedo puedo pasar en Alberto ahí como me estaba agradeciendo yo le estaba por decir a Ale gracias a vos y a todos ustedes la verdad que para mí también es un gusto enorme estar acá y es muy raro que inviten a la traductora así que eso se los quiero agradecer especialmente porque eso también habla del gesto de cuidado digamos que un IP tiene con las cosas que produce con la elaboración de textos porque una traducción no es solo un etiquetado y entonces que uno cuenta por cantidad de palabras hay que reescribir un texto hay que reescribir un libro entero y que además tiene toda la pretensión de obra no es que funciona con capítulos separados entonces son es realmente todo un gesto de cuidado enorme y por supuesto muy contenta también de acompañar un gesto político de acceso abierto y de descarga gratuita que me parece importantísimo en los tiempos que corren así que más que contenta de haber hecho este trabajo y de compartir este panel y esta discusión creo que lo que fue planteando tanto vos Juliana en la presentación como Ale recién es muy cierto hay un gesto en este libro en especial pero en la apuesta digamos de Philippe que tiene que ver con la importancia de recuperar algunas categorías rectoras de la modernidad o del legado humanista de la modernidad que todavía no estén completamente perdidas y eso tiene que ver con un debate que también tiene digamos todo un campo que es el tema de bueno luego de Auschwitz se puede pensar el arte podemos pensar un humanismo posible con una tasa de desigualdad mundial donde el 1% de la población tiene el 45% de la riqueza o sea cómo es que ubicamos son las categorías del siglo 19 y 20 válidas para pensar los desastres digamos de un 2022 digamos o sea que cierran una pandemia con una guerra que no pueden organizar lo social digamos más allá digamos de un montón de políticas que parecieran venir a atentar contra el lazo contra el lazo social contra los afectos y con la posibilidad educativa Filip cierra el libro con una pregunta de bueno la educación va a seguir al servicio de criterios de maximización económica que la ubican en un lugar rentable para la reproducción del sistema en el que vivimos o va a seguir apostando a una instancia emancipadora entonces creo que lo que se juega justamente en este libro es esto es el deber de resistir y en esta en esta cosa hasta casi diría solemne vieja de quien recuerda cuál es el deber de traer algo como hasta super yoico de tanta convivencia con Filip y todo hasta se vuelve una broma y en algún punto toda autoridad encarna un padre para una entonces esa cosa de tanto deber tanta máxima y hay un momento que uno hasta sospecharía la necesidad de transgredirlo pero en realidad Filip está haciendo una apuesta que no la conversé con él pero creo que le estaría de acuerdo de pensar frente a la a ver qué piensan ustedes también frente a la banalización que por ejemplo la derecha fue haciendo de todas las categorías humanistas tipo la libertad es libertarismo cómo se piensa una igualdad digamos en una instancia gentrificada cuáles son los otros iguales que reconocemos y con los cuales podemos fraternizar y no Filip tiene el gesto contrario que vendría a ser en lugar de banalizar justamente esas máximas es volver a darles un valor y un valor que lejos de ser anacrónico tenga justamente potencia crítica en el presente porque este libro de lo que parte es de un diagnóstico y de un diagnóstico que no quiere quedarse en una mera en un mero registro digamos de cuáles son las condiciones de posibilidad hoy para repensar lo educativo a través de una recuperación justamente pedagógica de los valores de una modernidad pedagógica de una modernidad de una pedagogía que me diría sitúa sin chistar en el legado humanista y el libro organiza justamente esta voz de una especie de voz pasiva que fue dificilísimo de traducir que es el gesto por excelencia digamos de un estilo francés que es el estilo francés de La Riposte que es otro título de otro libro de Meirier pero que es esto justamente de la réplica del primer derecho como sujeto político es el sujeto a réplica el derecho a réplica este gesto que es el gesto del yo acuso j'accuse en francés que es de de un texto muy famoso de Solá del fin de 1800 creo que era 38 una cosa así donde el tema era la y cómo los intelectuales salían de alguna manera en defensa y Solá es el que apuntaba para decir ojo que aquí hay corrupción que aquí hay cuestiones digamos que quedan como solapadas y empantanadas y entonces es el gesto de un intelectual justamente no sólo aludiendo a un campo de iguales digamos que podrían hacer los intelectuales sino también solicitándole al Estado hacerse cargo de las políticas que hacen falta entonces el libro se organiza tiene un modo de lectura difícil yo creo que la apuesta de Philippe como decía Ale es hacer del deber y de la exigencia máximas organizadoras de la acción y de organizadoras de la acción y de una comunidad de inteligencias que eso también es muy francés si ustedes quieren pero es el legado ilustrado es seguir pensando que hay algo del orden de la razón digamos que también juega en nuestras posibilidades digamos de acción política en donde aparece justamente esta especie de voz pasiva de una especie de reconstrucción de un sentido común en donde aparecen estos frentes estos frentes frente a los cuales es posible justamente erigir una acusación uno de ellos es como adelantó Ale el tema del pedagogismo el pedagogismo de bazar como va a decir Philippe o sea esto que también tiene que ver con una temporalidad que se volvió mera dilación presentista es decir un panorama sin futuro donde el pasado aparece como una una memoria ni siquiera que permite una tensión histórica sino como un rumeo un rumiar melancólico que no permite justamente una lectura del pasado capaz de traerla al presente tampoco el futuro aparece como una posibilidad y la instantaneidad de la temporalidad pareciera ser la única posibilidad digamos de satisfacción de satisfacción inmediata entonces frente a eso Philippe plantea la importancia justamente de retomar estas categorías de la modernidad que creían en un proyecto o que tenían por lo menos una dimensión proyectual Reynard Kosele que hablaba justamente del rol de la crítica como aquel lugar en donde era posible establecer un horizonte de expectativas a partir de determinadas condiciones de posibilidad se volver a pensar cuál es el horizonte de expectativas que queremos movilizar desde esta pedagogía humanista desde la educación o sea poder recuperar justamente la idea de proyecto aparece como un hilo conductor a lo largo del libro que apunta justamente a esta necesidad también de frustrar de frustrar la satisfacción inmediata de frustrar la satisfacción inmediata tanto de nosotros docentes que vamos a leer un libro tratando de encontrar recetas salidas formas de actuar y nos encontramos con una escritura dificilísima que apuesta a lo difícil justamente como puerta de una exigencia y de un trabajo sobre sí y de un trabajo sobre sí que es el único capaz de habilitar una relación de alteridad que desde el lugar de usando sus palabras de la todopotencia de este niño rey que lo único que busca es cumplir su satisfacción constantemente estaríamos llevados más por el goce que por un movimiento vinculado a un deseo capaz de poder ir enlazando justamente en diversos objetos y construir un mundo que involucre estas instancias digamos de la frustración entonces es muy interesante en los tiempos que corren en donde justamente los afectos no aparecen como tratados en una dinámica de lazo sino más bien como una gestión de emociones al servicio de sobrevivir rendir dar con aquello que el capital solicita cada vez más de nosotros digamos y eso hoy por hoy barre no solo nuestras identidades y subjetividades adultas sino también las posibilidades de los más niños o sea de los pequeños ya produciendo sujetos adaptativos sino Filip retoma justamente esta importancia de si no somos animales y si la fábula de Icard era cierta digamos si no podemos vivir aislados ni somos bestias necesitamos el brazo social y nos llamamos sujetos bueno sujeto es una construcción y la idea de sujeto es una construcción una elaboración que implica tanto lo subjetivo lo social lo político lo simbólico lo afectivo y entonces es en esa producción justamente de de los sujetos digamos para este mundo por venir y de esta pregunta acerca del mundo en el cual estos sujetos han de vivir que me parece muy interesante digamos esta recuperación humanista a través de la pedagogía con la que dialoga María en el libro hay un panteón de personajes que tienen que ver con toda la tradición francesa ilustrada normativa que nombró Alejandra recién digamos donde desde Piaget hasta Sócrates pasando por Macarenco Don Bosco Korshak Freinet y ni hablar de Pestaloz y el legado russoriano etcétera aparecen todas estas referencias que implican bueno eso no una 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 la importancia de dar cuenta también de de los legados de cuáles son los legados y las apuestas y también entender que muchas veces en la historia ha habido esta 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 sensación de que se cerró el futuro de que ya no hay temporalidad por venir de que todo da igual y ha habido sin embargo apuestas que en el medio de la nada digamos pudieron empezar a producir líneas de fuga que dan lugar a otra cosa creo que es un libro que realmente permite justamente tejer bases capaces de dar lugar a otro tipo de apuesta educativa que no pase justamente por la meritocracia que no pase por un uso instantáneo de recetas para sino que justamente lo que permitan es deshomogeneizar cualquier tipo de gesto es como si uno entendiese que atrás de la máquina capitalista siempre existe una reproducción mercantil que solo espera un mismo resultado y entonces de alguna manera en tanto que docentes no podemos atendernos a ese juego y nada más digamos es necesario diversificar es necesario tener siempre va a decir él herramientas capaces de hacer frente al azar la incertidumbre no es un lugar que permita justamente la vagancia en estas palabras que pone Philip se trata justamente de mantenerse activo a dar cuenta de de bueno de cuáles son las posibilidades de actuar y en este sentido termino con esto él no él no desecha ninguna tampoco de las cuestiones que la tecnología trajo consigo que la pandemia incluso impuso como nueva modalidad de interfaz etcétera sino que dice el problema no está en el qué sino en el cómo y ese es el problema por ejemplo alrededor de las neurociencias dice cómo nos vamos a enojar digamos con un saber que nos enseña cuáles son las posibilidades de nuestro cerebro cómo podemos intensificarlo mejor etcétera lo que es muy loco es pensar que uno puede prescindir de un sujeto a la hora de programar una máquina nosotros lejos si asumimos que somos sujetos asumimos que no vamos a ser máquinas objetivas nunca entonces ahí hay una importancia de todo el legado subjetivo afectivo etcétera que no es programable y sobre todo dice Felipe hay que justamente educar a quienes programen esas máquinas entonces es muy interesante esta situación en donde muchas veces sentimos creo que será compartido digamos en este presente que de alguna manera como que estamos gobernados por el algoritmo por seres sin lenguaje por esta especie de cosa que se tiende mucho también incluso el pensamiento poshumanista a pensar así el descalce digamos de una forma hombre antropológica que organiza el mundo o de hecho las nuevas generaciones quieren un mundo sin sangre donde estén incorporados animales plantas planeta esa es la preocupación por el mundo y es interesante esto de no perder de vista la posición política humanista moderna de que aún en caso de decidir por el planeta somos nosotros los que tomamos esas decisiones entonces allá hay una recuperación justamente de esta fuerza decisional del sujeto y de este impronta justamente emancipatoria de lo educativo de esta pedagogía humanista que no sólo no renuncia a establecer justamente máximas posibles para autorizar otro tipo de autoridad sino que también apuesta a un nuevo lazo social a partir de una deshomogeneización de la instancia clase Felipe insiste muchísimo en eso en cuál es la lectura de comunidad educativa que se tiene y cómo re-ritualizar con distintos eventos sin contemplar diferencias etarias digamos o sea tiene un montón de estrategias y de propuestas como para ir organizando esas resistencias posibles que permiten justamente una recuperación de este legado humanista que creo que es muy importante en su pensamiento que aparece de un modo hasta chapado a la antigua si ustedes quieren en su escritura pero que tiene absoluta vigencia no sólo en la actual sino también este coraje de proponer máximas para seguir orientadoras que no dejen así a la mera buena de la suerte el azar o el destino divino las fatalidades que uno también encuentra en el aula entonces es interesante la propuesta que nos trae en este libro bueno gracias en serio por este momento bueno gracias senda vamos silvia bueno escuchan bien si bien bueno hola a todos y a todas me toca a mí agradecer con mi invitación tan no sé pensaba cuando escuchaba recién a Julián hablar de la primera lectora Alejandra también me lo había dicho digo ay qué responsabilidad porque pensaba digamos de mi lectura pueden desprenderse nuevos lectores o no entonces cuando armaba esta presentación pensaba pensaba en la en la unipe pensaba en bueno en ustedes que están acá pensaba en uno piensa en un interlocutor imaginario y pensaba en docentes en profesores en educadores de distintos niveles de distintas áreas y creo y creo que hace un tiempo ya que todos venimos abrevando en meriem muchas discusiones y muchos fundamentos entonces armé una presentación pensando en eso a ver si puedo entusiasmarlos para que se arrimen al libro y que se puedan encontrar con él bueno tal como comentaron tanto Zenda como Julián como Alejandra el título es un título muy sugerente que un libro se llame el deber de resistir diez años después ahí yo me hice las primeras preguntas que fueron diez años después de qué y resistir a qué y en términos pedagógicos a qué resistimos Alejandra comentaba recién de que se trataba este diez años después yo encontré como otras claves en el libro sin saberlo sin saberlo hasta ahora de que él había escrito hace diez años o catorce años un libro que ahora volvemos vuelve a poner en nuestras manos pensaba en que él de entrada hace un planteo en relación a que el resistir tiene que ver con resistir al mercantilismo dice él a darle luz a focos de experiencia que resistan a la mercantilización a construir enclaves que resistan a la mercantilización habla directamente de la resistencia al capitalismo habla de una ecología política de pensar una relación diferente del hombre con el mundo en el presente revisar el vínculo del ser humano con el mundo y allí ubica la educación la educación podríamos decir como una estrategia de resistencia a eso a mí me pareció muy claro eso de pensar él dice no bajar los brazos insistir frente a aquello que en nombre de la educación nos ofrece el capitalismo y él hace como una invitación a pensar que en estos tiempos donde pareciera que hay certezas absolutas frente a lo que se viene a que no hay futuro a que el mundo está desarmándose a que vivimos en una realidad muy compleja es sumamente importante estar haciendo como este juego de resistencia para tener una voz que pueda aparecer en el momento en que esa lectura sea posible es como dando luz a aquellos ámbitos donde están pasando a otras cosas en esa resistencia yo encontré esa resistencia desde la educación encontré que Mería hace una invitación a a que la resistencia se haga de insistir en la potencia de la educación escolar que me parece que es una insistencia que no es menor más que nada porque hace unos 50 años que en el campo educativo 50, 60 venimos escuchando preguntas acerca del futuro de la escuela de la escuela como transmisión de la cultura si es una estrategia que está a la altura del contexto más cuando uno piensa en las tecnologías etcétera una institución que ha sido tan discutida tanto en sus fundamentos como en sus formas entonces me pareció que era un buen punto de partida la idea de insistir en la potencia que tiene la escuela todavía y en ese punto uno puede jugar el término resistir todavía hay escuela y queremos que siga habiendo escuela esa insistencia la centra en dos ejes por un lado en relación a las finalidades de la educación escolar y por otro lado en relación a las modalidades de la educación escolar y él habla de una articulación entre finalidades y modalidades a mí eso me pareció clarísimo porque me parece que organiza mucho la discusión si nosotros queremos discutir hoy sobre el futuro de la escuela pensar en clave de finalidades en clave de modalidades nos ordena mucho en relación a las finalidades pasa un tren por acá lo van a escuchar cada vez más fuerte yo había apagado el micrófono y tenía la ilusión de que pasara en algún momento que no estuviera yo hablando pero no porque nunca pasa al mismo horario así que bueno nos va a acompañar decía yo que en relación a la idea de las finalidades él señala que el capitalismo construye para la escuela una finalidad que tiene que ver con la eficacia con que sea una institución eficaz y en esa eficacia despolitiza y despedagogiza la escuela como que esa eficacia tiene que ver directamente con los valores del capitalismo con la posibilidad podríamos decir incluso directamente con la generación de plusvalía directamente entonces él llama hace un llamado a pensar otra vez las finalidades de la escuela por fuera de aquellas que parecen como ganadoras de la mano del capitalismo en relación a eso plantea esto que comentaba Alejandra acerca de pensarnos en relación a nuestra casa al mundo y pensar que la educación no tiene que ver con la adecuación a la casa que sería propia de una educación eficaz adecuarnos a la casa sino más bien a su transformación cómo podemos transformar nuestra casa y ahí todos los planteos de una ecología política me parece que cobran sentido con mucha más fuerza de pensar en el lugar donde vivimos en la tierra en donde vivimos con quien vivimos en relación a esas finalidades en pensar y situar nuevas finalidades distintas a las capitalistas ahí una primera mirada en el índice nos devuelve una respuesta muy clara él dice en primer lugar la escuela o en la escuela o a partir de la educación escolar tenemos que reconstruir la autoridad y dice con mucha claridad que nuestro problema no es un problema de falta de autoridad sino de falta de futuro me parece que eso aparece con mucha fuerza algo que planteaba Zenda dice instituir un alumno sujeto también ahí Zenda dijo mucho acerca de eso dice construir la escuela y dice resistir a lo cotidiano esos son nombres de los capítulos de Merier y en algún momento y esto a mí me encantó dice voy a voy a mencionar lo que yo considero son los fundamentales de la educación aquello que no puede aquello en lo que no podemos de lo cual no podemos corrernos dentro de esas finalidades y ahí Merier dice para mí los fundamentales son el aprendizaje de la espera el aprendizaje de la espera la elaboración de la propia palabra el modelado del mundo y la construcción de lo colectivo ¿no? a mí me parece que esos cuatro fundamentales hablan directamente acerca de una finalidad que nosotros podemos otorgarle a la escuela en el presente desde las cuales podemos insistir incluso desde las cuales podemos resistir ¿no? como que son como faros orientadores y son faros orientadores que tienen que ver directamente con la condición humana Merier dice la dimensión antropológica es la que es fundamental la que hace del alumno un ser humano con plena participación en la condición humana ¿no? y ahí se inscribe en un proyecto fuertemente político y filosófico de la modernidad para poder hablar de esa resistencia en el último capítulo en un anexo él le llama a este capítulo resistir hoy y mañana 10 inversiones necesarias para construir una escuela democrática yo hice un brevísimo resumen de estas 10 inversiones necesarias porque me parecen que nos dan un buen panorama del libro ¿no? él dice frente a todos aquellos y aquellas que ya están de vuelta de todo sin haber hecho nunca el camino de ida frente a los que creen que el tiempo de la pedagogía se acabó y que estamos entrando en el de la gestión y la administración debemos reiterar que si bien en materia educativa se ha hecho mucho queda por hacer lo esencial tenemos que resistir más que nunca a la opinión demasiado extendida de que convendría retornar a las lógicas selectivas en realidad la democratización de la escuela sigue siendo una obra en inminente construcción entonces se impone desde el presente y para el futuro efectuar ciertas transformaciones indispensables ¿no? y acá vienen las 10 inversiones la primera dice pasar del mito de la igualdad de oportunidades al derecho a la educación para todos ¿no? eso me parece que es una bueno ya Zenda y Alejandra se han explayado alrededor de esto y a mí me parece que a nosotros la tenemos muy a mano esta idea de pensar a la educación en clave de derecho la segunda es pasar de una lógica de la base común a una lógica de excelencia para todos y dice con la excusa de la base común la escuela limita los aprendizajes a aquellos meramente utilitarios y desalienta a los alumnos que transitan dificultades condenándolos a repetir indefinidamente las técnicas con las que tienen más problemas en cambio una lógica de excelencia para todos propone a todos los alumnos sin excepción aprendizajes técnicos articulados con su dimensión cultural la tercera dice pasar de una lógica de la recuperación a una lógica de la movilización y del éxito de todos es inútil multiplicar los apoyos y las recuperaciones de todo tipo si no nos dedicamos en primer lugar a hacer del acto pedagógico un medio para movilizar a todos los alumnos y que logren aprender el término recuperación tiene mucho para pensar en nuestras escuelas del presente en nuestro contexto la cuarta dice pasar de una lógica de enseñanza información a una lógica de enseñanza aprendizaje se trata de poner en el centro de la enseñanza los tres pilares de la pedagogía republicana y emancipadora el método experimental la investigación documental y el proceso creativo esos tres pilares quinto pasar de la lógica una clase un docente una disciplina un curso a la lógica un grupo de estudiantes a escala humana confiado a un grupo de adultos que conforman una red de expertos encargados de hacerlos trabajar y lograr los objetivos implementando para ello los medios más apropiados sexta pasar de la lógica tubular a la lógica de intercambios y encuentros junto a su experiencia de pertenecer a una clase una división una carrera un curso cada estudiante debe tener la oportunidad de encontrarse con otros estudiantes de otras clases divisiones carreras cursos séptima pasar de la lógica de la orientación por defecto a la lógica de la educación para la elección esto requiere que en la universidad se otorgue una mayor importancia a la enseñanza de las tecnologías para todos los alumnos séptimo pasar de una lógica de selección natural a una lógica de aprendizajes a lo largo de toda la vida esto implica poner en marcha un servicio nacional de primera infancia que pueda acompañar la escolaridad y que esta idea de educación para toda la vida se ponga en juego también en la educación primaria y después en la educación secundaria a la larga esto significa dice Merier que la escuela se convierta en la casa de todos los aprendizajes y que deviene capaz de multiplicar propuestas de formación diversificadas abiertas a públicos variados novena pasar de una lógica de padres consumidores a una lógica de padres partícipes en la escuela y décima pasar de la lógica del estado que controla a una lógica del estado garante y facilitado me detuve un ratito en estas 10 inversiones porque me parecen que ahí empieza a aparecer algo de lo que podríamos lo que Merier llama la articulación entre las finalidades de la escuela y las modalidades de la escuela ¿no? ¿qué adentro de la escuela? ¿qué hacer en la escuela para poder seguir esas esas finalidades? Quizá acá es con donde yo comienzo a tener algunas como preguntas acerca del camino que ofrece Merier porque alrededor de este término que aparece con tanta fuerza en la entrevista de Tienet Velas el término antipedagogos y el reconocimiento de una escuela que va por fuera de la pedagogía él construye una serie de pedagogos una serie de nombres de pedagogos algunos los mencionó Zenda bueno si leyéramos la serie completa a lo mejor tendríamos que sumar no sé a Montessori a Uriah a Nila a Rogers a Cusinet a Vygotsky y Balón a los que ya Zenda nombró y yo bueno y él sitúa ahí como dos textos fundamentales de la pedagogía como dos autores centrales de la pedagogía o fundacionales a Pestalozzi y a Itard ¿no? a todo esto él lo va a llamar nueva educación el conjunto de este desarrollo que la pedagogía hace a lo largo del siglo 19 y 20 en Europa fundamentalmente frente a esto que llama nueva educación Merier ubica a los antipedagogos y en relación a estos antipedagogos él menciona o los caracteriza como aquellos que tienen que ver con la neurociencia como planteaba Zenda con la escolástica con la oposición de que el niño esté en el centro ¿no? con aquellos que denuncian la tironía de la infancia con la transmisión con la rigurosidad la memorización el entrenamiento sistemático Merier ubica ahí un montón de respuestas que tendrían que ver con lo que nosotros podríamos llamar a lo mejor conservadurismo pedagógico ¿no? a mí me generaba algunas preguntas esta esta polarización entre la antipedagogía los antipedagogos por un lado y esto que él llama nueva educación porque me parecía y creo que Alejandra lo ha planteado con mucha claridad que ahí hay un contexto de discusión que es europeo que evidentemente es nuestra herencia por lo menos es nuestra herencia para nuestra escuela pero también creo que es cierto que desde hace unas décadas ya nosotros en Latinoamérica venimos planteando otros escenarios para estas discusiones y quizá las discusiones no son exactamente esas ¿no? entonces una pregunta que yo me hacía es bueno ¿cuál sería la oposición que nosotros generamos en América Latina para pensar en de qué se trata la resistencia ¿no? ¿a qué estaríamos llamando nueva educación acá? podríamos ¿por qué? porque la serie que hace Meried tiene muchas referencias a lo que nosotros acá solemos denominar escuela nueva o escuela activa que en Latinoamérica tienen que ver con algunas experiencias puntuales fundamentalmente que aparecen en algunas tradiciones y nosotros más allá de esas ideas seguimos sosteniendo la importancia de la escuela porque en América Latina la escuela tiene que ver fundamentalmente y ha tenido que ver con los procesos inclusivos ¿no? han tenido que ver con mucha fuerza con la idea de pensar el todos de otro modo entonces si nosotros ubicáramos esta discusión acá podríamos pensar que en Latinoamérica y en Argentina también con mucha fuerza muchos de los autores que aparecen en ese listado de la nueva educación son quizás los que están en la base de las escuelas de élites ¿no? de las escuelas que aparecen de excelencia ¿no? supongo yo que en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires pasa algo de lo que pasa acá en Rosario que bajo el nombre de Montessori y todo eso se generan escuelas de altísimo de altísimo valor en términos de cuotas muy altas del circuito privado para unos sectores muy restringidos y lo que queda por fuera de eso que es mucho es la escuela que nosotros pensamos que es para todos y para todas entonces esta articulación que aparece aquí me llama o me invita a volver a volver a pensar en qué modalidades podemos pensar desde nuestro contexto para sostener esas finalidades que compartimos ¿no? y si es posible o no puede resultar podríamos decir un poco limitante pensar que esas modalidades tienen el nombre de unas pedagogías escribí hace mucho tiempo un artículo que se llamaba pedagogía sin atributos ¿no? tratando de pensar que en la medida en que una pedagogía aparece con un descriptor crítica nueva alternativa etcétera hay algo que se queda afuera y que es parte de la historia es parte de las herencias y es parte de los procesos y de los procedimientos que la condición humana se ha dado de la especie humana se ha dado para poder sobrevivir entonces ahí la dificultad de adjetivar es abrir un camino que se opone a otro cuando ese camino tiene hay que mirarlo y pensarlo dentro de un contexto y en relación a esto también pensaba que el mismo nombre de Freire que también lo trae Filip y lo pone en juego ahí muchas veces desde las pedagogías latinoamericanas nos resistimos a ponerlos dentro de la serie de la nueva educación porque entendemos que en nuestro contexto Freire dice otras cosas está planteando otro tipo de articulación otro tipo de modalidad y de finalidad que tiene que ver con los contextos que tiene que ver con cómo se dieron los procesos de escolarización en América Latina desde sus orígenes hasta ahora pensaba también que en América Latina tenemos algo distinto para decir en relación a la ecopolítica al modo en que pensamos la relación con el territorio por lo menos desde las voces de la resistencia todo aquello que aparece como el buen vivir todo aquello que aparece como la recuperación del pensamiento de los pueblos originarios y que a través del pensamiento de colonial viene haciendo viene encontrando una cierta visibilidad y formando parte del debate es algo que es un legado bien nuestro que no es propio del legado del pensamiento moderno europeo sino que sale al cruce de ese pensamiento y me parece que más allá de las posiciones que tomamos hay una discusión ahí para dar en relación al humanismo moderno europeo yo pensaba cuando cuando Filipe ubicaba con tanta claridad a la pedagogía como parte del pensamiento moderno pensaba bueno qué qué nos pasa en este continente y en este país con aquello que nombramos modernidad cómo hemos tenido procesos de modernización y vivimos de modernidades muy diferentes en algunos casos muy cercanas y en otras muy lejanas a la modernidad de la cual es parte del pensamiento europeo entonces me parece ahí que hay una invitación que yo la leo también en Filipe a construir nuestro propio estado de debate y nuestras propias respuestas en relación a la modalidad otra cosa que me pareció sumamente importante y quizás es mi tercer mi tercera intervención voy a prender la luz porque acá ya llevo poco ahí estamos que me parece que aparece con mucha fuerza en este libro es una reivindicación de la pedagogía ¿no? yo soy pedagoga y los pedagogos discutimos y digamos todo el tiempo y desde hace mucho tiempo tenemos a veces algunos socios más que otros algunos pedagogos se asocian más con los filósofos otros pedagogos se asocian más con la sociología o con la historia etcétera pero hay una serie de debates que atraviesan tanto las instituciones como las configuraciones del campo en Argentina y en Latinoamérica que no son lejanas a las que Filipe plantea en su libro ¿no? la disputa entre las ciencias de la educación y la pedagogía y a mí me parece que Merier ahí tiene como una capacidad muy fina de plantearle un marco a este debate nosotros en pedagogía cuando pensamos en el saber pedagógico decimos eso es algo que hay toda una tradición que lo viene trabajando desde hace mucho tiempo que el término ciencias de la educación que aparece en el nombre de muchas de las carreras yo soy profesora en ciencias de la educación en el nombre de las carreras de educación han tomado en muchísimas instituciones y no solo en Argentina sino por lo que veo y por lo que dice en mi comería también en Francia al ubicar el término educación al lado de la cuestión de las ciencias tiende a ubicar allí una serie de saberes que como todo saber científico tienen un tipo de estructuración y de validación donde quizá el elemento que aparece con más fuerza es la descripción y la generación el conocimiento a partir de la descripción a partir de una serie de procedimientos y nosotros los que defendemos más el campo de la pedagogía decimos la pedagogía se ha sentado históricamente sobre dos patas por un lado describir en la pedagogía nosotros nos encontramos una definición de qué es la escuela que tiene que ver con estudiar podemos encontrar una definición de qué es un docente podemos hacerla pero también la pedagogía asume para sí cierto rasgo que es más propio de la filosofía que tiene que ver con de algún modo hacer una prescripción cuando Zenda empezaba a hablar hablaba de esa pedagogía del deber de la idea del deber es como que es muy común encontrarnos en los debates pedagógicos una cantidad de apreciaciones que las encontramos en este libro acerca de cómo debería ser la educación o cómo debería ser la escuela y acá aparece la cuestión de la finalidad y a mí me gusta que me insista con esto que vuelva a colocar en el centro la discusión sobre el mundo que queremos no sobre el mundo que tenemos sobre el futuro que queremos sobre el deseo sobre los mundos que queremos construir no sólo para nosotros sino para los que están por venir y en esa definición darle una fuerza absoluta a la idea de lo colectivo a la idea de lo social quizás allí yo encuentro como un punto para entrar a esto del debate entre la nueva educación y las otras pedagogías que tiene que ver que con mucha facilidad cuando uno piensa en muchos de los desarrollos más contemporáneos de la pedagogía como la neurociencia incluso como algunos usos que se están haciendo de estos autores que mencionábamos recientemente aparece el individuo y su realización personal está como en el fin de la educación y en el texto de Merier aparece con mucha fuerza esta idea de lo que se trata en la pedagogía es de aprender a vivir juntos él dice la pedagogía es el arte de construir puentes de unir seres a través de la cultura de articularlos con su pasado para que sean capaces de construir futuro me parece que es una definición de pedagogía bellísima bellísima en relación a que sitúa un horizonte muy claro en relación a que necesitamos de pedagogía para pensar cómo hacemos que los que compartimos un tiempo y un espacio no sólo entre nosotros sino también con aquellos que están por venir podamos vivir juntos más adelante él dice los pedagogos el objeto de los pedagogos es articular transmisión con emancipación también me pareció una definición clara y bella acerca de el desafío que nos enfrenta en este libro y hay una definición a ver si la encuentro de pedagogía última que me pareció sumamente potente dice está en la página 121 esto es la pedagogía asumir las contradicciones irreductibles que constituyen la condición humana interpelar la libertad en el mismo momento en que se está poniendo en marcha una situación de imposición no renunciar al proyecto de enseñar a la voluntad de transmitir pero introducir en ese mismo proceso una anticipación de la libertad me parece que es una definición que con mucha claridad toma toma posición frente a un debate que bueno que nos viene atravesando al colectivo de educadores y pedagogos bueno hasta acá y bueno me encantaría saber que tanto Alejandra como Senda como aquellos que nos están escuchando que les parece si podemos tomar alguna punta para pensar juntos también entre nosotros bueno gracias Silvia bueno se fueron ahí retomando mucho entre las tres por ahí quieren hacer algún algún comentario algún hilado más y también si entre los que están y las que están participando quieren hacer alguna intervención quieren hacer alguna pregunta me dicen me pueden escribir ahí en el chat y les voy dando la palabra de la forma menos autoritaria posible pero no sé si Alejandra y Senda querían retomar o sumar alguna cuestión a mí me me encantó me encantó escucharte Silvia y también antes Alejandra yo creo que es muy interesante esto de ver cuáles son las resistencias posibles y en ese sentido Filipe lejos de operar en un plano meramente teórico o sea es realmente esto de cómo es que las cosas solicitan palabras perdón la deformación Foucaultiana pero hay algo del orden de la experiencia digamos que es la que solicita esta elaboración de estrategias que no se tenían hasta el momento un poco creo que ese es el común denominador de los personajes que él incluye dentro del conjunto de lo que llama la nueva educación digamos y cómo él plantea el gesto de esta pedagogía humanista que tiene que ver con recuperar una mirada que no sea de una teoría contemplativa ni de un saber pedagógico que se disocie o sea que sea el tutor capaz de enderezar cualquier árbol sea cual sea sino de esta capacidad justamente de la potencia práctica de conceptos que son rectores porque lo que traen es justamente una posibilidad proyectiva que es importante y si retenemos digamos que filosóficamente en la modernidad digamos el gran tema es la historia y cómo la historia puede organizar un proyecto un proyecto que se cae a pique en el siglo XX digo imposible de sostener en tanto que tal tanto en su en su óptica digo revolucionaria como 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 en la confianza en que la razón por sí misma va a ir logrando una liberación cada vez mayor es importante esto de ver bueno frente a frente a lo tremendamente residual que nos queda hoy como escenario neoliberal en todas las zonas del mundo ya sin antagonismos digamos que parecieran declinarse de otro modo está todo perdido o hay algunas de esas categorías que nos permiten hoy situar resistencias posibles y ahí creo que lo que lo que traía Silvia y también Alejandra digamos o sea tanto como traerlo a esto el acontecimiento por excelencia imprevisible que supuso la pandemia o sea para una historia que quiera ir previendo qué es lo que va a pasar o esto de cuáles son las resistencias que nosotros somos estamos en grado de poder hacer con los acervos locales cuál fue también la historia de una modernidad que se llama así siempre desde Occidente que a nosotros nos tocó un lugar colonial digamos de la acumulación primitiva que precisó ese proyecto estamos en la zona de una periferia que sirvió para la producción de plusvalía de ese proyecto de Occidente entonces creo que ahí se abre toda una zona muy interesante de sincretismos que que Philip un poco alguna matriz deja y yo creo que la matriz cuando él habla de de volver digamos a cierta instancia de ritualización de lo social que permita justamente una una diversidad que que la perspectiva de la clase homogénea digamos pierde está está diciendo eso está diciendo mezclemos a ver frente a los problemas terribles que pasan a la escuela cómo los vamos a solucionar con la misma receta que los produjo o vamos a tratar de 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 cambiar los roles de cambiar las posiciones de hacer de alguna manera circular lo que hasta el momento no circulaba y cómo se hace eso y bueno eso se hace de alguna manera incrustando alteridad ¿no? incrustando algo foráneo en una escena de lo conocido ¿no? y eso involucra desde su apuesta digamos en este libro digamos que tiene que ver con con desdoblar las lógicas clásicas digamos en las que cae una didáctica pedagógica siempre buscando la igualación digamos en lugar de perseguir una integración hacia lo mismo bueno pensar a ver qué podemos obtener de lo desagregado eso es interesante y y allí él abre justamente un panorama que creo que podría ser continuado absolutamente digamos y desde un modo muy fácil sin que se corresponda digamos con con la apuesta de un occidente por bueno estas formas digamos más propias mezcladas que de esenciales no tienen nada pero que si mezclan otro tipo de registros ¿no? como son las que las que tienen que ver bueno con las situaciones de escolaridad en nuestro país de una escolaridad que tampoco es pareja que tiene mucha diferencia tanto en su en su impronta pública como en la privada digamos o sea que también digamos aspira a a una igualación digamos que es necesario pensar una y cada vez y bueno a esto que marcaste vos Julián cuando hiciste la presentación entre lo general y lo específico ¿no? cómo es que se puede ir tejiendo algo ahí entonces creo que en ese sentido eso la plena vigencia y la plena vigencia también de de esto ¿no? del deber de construir sujetos el deber es kantiano ¿no? para la filosofía es siempre una máxima de un imperativo de un imperativo moral que organiza ¿no? entonces esto de decir bueno la escuela lejos de no servir para nada es más necesaria que nunca ¿no? y es más necesaria que nunca desde desde este lugar justamente de aquello que todavía deseamos queremos ¿no? y podemos hacer entonces es como una invitación esto así como decía Kant a ir volviéndose mayor de edad ¿no? pero para eso bueno hay una temporalidad que es importante recuperar justamente como como primera resistencia que es si retomamos lo de Silvia con la plusvalía y el capitalismo bueno es eso que secuestra el capital ¿no? entonces volver a tomarlo para sí este tiempo que bueno un tiempo otro que justamente involucre a los otros en un momento María habla de de la importancia de no caer en una melancolización y lo usa Vladimir Yankelevich cita una frase de él como el ya no hay nada que hacer y entonces bueno sumirse en una especie de nostalgia infinita o en un odio a la democracia tal como justamente denuncia los trabajos de Ranciere por ejemplo respecto de de esto de bueno ya se cerraron las fronteras de aquellos que quedan incluidos y todo el resto es una escoria digamos que ya no va a tener parte en el juego de las partes sino esto no volver a abrir abrir la puerta para que se mezcle ¿no? y para que en esa mezcla bueno pueda aparecer otra cosa que pareciera que es una una primera resistencia por lo menos importante sigo a Zenda si no hay otro colega que tome la palabra este es un tipo que mete las patas y las manos en el barro ¿no? eso es muy impresionante cuando uno lo ve en las polémicas en los diarios franceses en la televisión él está y cuando cuando vos le preguntas cómo se define él dice yo soy un militante de la pedagogía me parece que de lo que venimos escuchando nace algo de eso un militante que le pone cabeza que le pone corazón que le pone cuerpo que lo piensa no muy muy particular yo me acuerdo la primera entrevista que le hice yo le pregunté por la circulación de sus textos circulan muchos los textos de él en Francia ¿no? y él me dijo en la escritura y él me dijo este me me acuerdo de la escena que me lo dijo el modo que me lo dijo la gente subestima el esfuerzo que yo hago para que lo que escribo lo que pienso y lo que escribo pueda estar en manos de cualquiera ¿no? se entienda no que no no implica un esfuerzo leerlo que se entienda y yo creo que en esa cosa que bueno fue parte de tu desafío cuando tenías que traducirlo me acuerdo mucho en algunas conferencias ese uso esa referencia permanente a a frases del lenguaje común del lenguaje coloquial más que común del lenguaje coloquial hay ahí toda una elaboración que implica de su parte un esfuerzo consciente por ponerse a disposición y ahí me acordé de lo que me había quedado colgado de la primera parte que es que cuando estábamos trabajando en provincia de Buenos Aires armamos en plena pandemia una colección de videos de una serie de autores para que se puedan usar en la formación docente y se llama Autoración Autor está disponible pero después pongo el link por ahí por si a alguien le interesa este Filipe grabó bueno porque Filipe tiene así esa generosidad inmensa la pregunta que le hicimos es eh es también lo que le deciste vos Senda ¿no? este la pregunta que le hicimos fue eh ¿por qué hace falta pedagogía en la formación docente? que por supuesto es un debate en la Argentina es un debate en este momento en eh las provincias que se plantean algún tipo de cambio curricular ¿qué lugar para la pedagogía en la formación docente? la formación inicial la que continúa etcétera y entonces ahí pensaba un poco en cómo lo leemos a Filipe ¿no? porque algo es lo que decía Silvia recién eh Filipe apela efectivamente a la historia europea la pedagogía cuando habla de la pedagogía nueva incluso no es la pedagogía de Dewey con la que nosotros hablamos aquí sino que habla de una serie de autores que llegan a Rusia ¿no? este a Corchard y compañera pero esa es su selección y siempre lo nombra Freire después estuvimos haciendo juntos en la UNA en Ecuador en el momento que germó la pedagógica este de Ecuador y él después incorporó algunas cosas sobre el buen vivir que aprendió allí ¿no? este pero efectivamente su circulación mayor ha sido una circulación europea entonces a mí siempre me resulta muy provocador eso en el sentido de cómo leer eso que hice cómo pensarlo acá ¿no? ¿con qué lo hacemos dialogar? ¿qué nos ayuda a descuentos que lo que estoy diciendo este tiene que ver con muchas conversaciones que tuvimos con Silvia alrededor de ciertas lecturas y también de prejuicios de una manera y de la otra ¿no? los prejuicios de cierto pensamiento europeo trasladado literalmente aquí los prejuicios de cierto modo de tomar el pensamiento latinoamericano a mí ahí me parece que ese es un vale yo leo lo que trajo Silvia como una muy interesante tensión para sostener con Filip provoca pensar y provoca en sus coordenadas yo tuve un tiempo que estuve enojada con esas coordenadas que no no me alcanzaba ¿no? y después me pareció que habría si habría sin H habría preguntas reflexiones casi iría al revés a veces lo escuché tomando a Freire que hubiera preferido que no la tomé ¿no? porque era una manera superficial digamos de leerlo me parece que es un ejercicio valioso el de ponerlo en su contexto pensarlo en ese contexto y pensarnos de nosotros ¿no? que nos dice en el sentido creo que desde dos lugares distintos Senda y Silvia aportaron un montón para pensar este libro bueno creo que Senda tenía un compromiso y se tenía que ir así que aprovechamos ahí para para saludarla y bueno de nuevo gracias por participar y también por el trabajo de traducción que estuvo muy bueno así que bueno nos veremos en otra oportunidad un gusto gracias Julián por todo el trabajo de edición enorme que tampoco era nada sencillo un lujo Silvia compartir con vos y con vos Ale querida gracias gracias a todos por la invitación igualmente muchas gracias y abrazo desde la distancia adiós muchas gracias bueno ahí sí sigamos bueno tenemos un minutito más ahí Juan Carlos me parece antes de pasarle de nuevo la palabra a Silvia me parece que Juan Carlos no sé si había levantado la mano para o si fue un error o si fue un error por ahí bueno no no gracias estaba aplaudiendo estaba aplaudiendo gran aplauso bueno gracias Juan Carlos bueno Silvia que desde ahí te dimos ahí el el compromiso de ser primera lectora y ahora hacer un poco el cierre así que bueno te colocamos en ese lugar gracias gracias por la invitación y por lo desafiante de ser la primera lectora y de hacer el cierre no lo que planteaba recién Senda y lo que planteaba Alejandra un par de cuestiones acerca de los contextos y los contenidos digamos esta relación entre el contexto y los horizontes podríamos decir es cierto que nosotros en Argentina en el campo de la educación venimos dando hace tiempo una discusión acerca de si hay una por lo menos en el campo de la pedagogía si hay una pedagogía latinoamericana digamos si el término latinoamericano no funciona como un atributo que habría que abandonar en esta idea de una pedagogía sin atributos digamos qué significa decir que hay una pedagogía latinoamericana cuando tenemos una tradición de los estudios y de los desarrollos y de las prácticas y las experiencias en el campo educativo que vienen de otro lugar que tienen otras herencias y que han tenido una herencia no solo en el campo educativo sino en la organización de la sociedad en las formas políticas económicas de organizar los estados aunque exactamente no son lo mismo entonces esa es una tensión que aparece con mucha fuerza yo ahí diría que pensando en lo que nos aporta el libro para eso cuando yo elegí esta definición de pedagogía que 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 Filipa hace y dice asumir las contradicciones irreductibles que constituyan la condición humana y en esas contradicciones irreductibles él ubica la tensión entre libertad o imposición yo me animaría a decir más que imposición diría entre libertad y regulación entre libertad y gobierno volviendo volviendo a aquel aquel planteo que hacía Rousseau acerca de que no hay libertad posible sin la sujeción una ley digamos esta idea que aparece con la modernidad con tanta fuerza acerca de que la educación es regulación siempre digamos que lo que hay podemos discutir las modalidades de esta regulación podemos discutir las asimetrías los grados de asimetría entre el vínculo entre quien educa y quien se educa pero es imposible erradicar a la educación de la idea de gobierno del otro entonces el tema es cómo aparece la libertad frente a eso y cómo aparece la regulación frente a eso me parece que ahí hay como una definición muy clara en relación a señalar una tensión que a lo mejor tiene formas distintas en América Latina de las que puede tener en Europa a lo mejor en este momento luego de 150 años de escolarización en América Latina y con tantas deudas todavía en relación a la escolarización por lo cual muchas veces pareciera que el debate es otro o sea nosotros tenemos que discutir si vamos a seguir pensando en la escuela como una institución para todos y todas porque ahí tenemos que todavía hacer un esfuerzo enorme para que nuestros niños y jóvenes estén en las escuelas como que parece por momentos que es una discusión no sé si previa pero que tiene mucho que ver también con la modalidad y que pone otros componentes al lado de qué hacer adentro de la escuela entonces me parece que ahí hay una discusión central que Meriela aísla con mucha claridad en el libro y que a mí se me ocurre que puede tener algunas modalidades diferentes en el contexto europeo que en el contexto de acá pero que es una contradicción que funciona como central para la pedagogía que es la tensión entre libertad y regulación la otra que la asumo ahora y en función de lo que Alejandra y Senda plantearon diría es una tensión entre lo contemporáneo y lo porvenir entre el contexto y la finalidad me parece que ahí hay otra tensión porque a lo largo de la reunión de hoy dijimos de un modo u otro las tres hicimos mención acerca de que en este texto y en la idea de resistencia Meriela está hablando de un horizonte futuro y está pensando en la idea de una finalidad pero al mismo tiempo también está pensando en un contexto cuando él dice hay que resistir a lo que el capitalismo dice que es la educación entonces hay una mirada al contexto y hay una mirada a la construcción del horizonte ahí también me parece que se juega una tensión que funciona en el contexto europeo y que funciona en América Latina que es la tensión entre lo que tenemos y lo que queremos y entre una educación que se ajusta a un contexto a unas demandas pongamos en la cuestión del contexto al mercado pongamos las posibilidades pongamos y lo que queremos entonces si bien esa tensión se puede responder de diferente modo acá o allá es una tensión que es constitutiva de la pedagogía y yo me animaría a decir ahí que el pensamiento de Merier corre lo que en algún momento en la pedagogía funcionó como un horizonte único parecía que la pedagogía venía a salvar que la pedagogía era la respuesta la educación era la respuesta a todos los problemas y nosotros hoy nos encontramos con otro tipo de ubicación de la problemática educativa sin embargo me parece que situar la cuestión de frente al contexto unas finalidades unos horizontes unos valores un desear un querer una dimensión política y oponerla a ese contexto es un gesto que es un gesto que es común que es universal y que hace un modo de entender la educación donde y yo en ese punto me sumo a lo que dice Merier hay algo de esperanza cuando hablamos de educación no puede ser totalmente desesperanzado estamos queriendo hacer otra cosa con este mundo que tenemos entonces no podemos dejar de pensar y de discutir qué mundo queremos cuando pensamos en términos educativos porque si no lo único que hacemos es ajustar y repartir herramientas muy mínimas para que nuestros niños y jóvenes lidien con su presente hay un gesto ahí que tiene que ver con la transformación que quizás sin ese gesto a lo mejor no hay educación por lo menos no educación en estos términos entonces ahí sí me parece que hay algo que funciona de modo universal allá o acá y que tiene potencia y que después podemos encontrar modalidades distintas para tramitar eso en función de los contextos como que los contextos funcionan más en la lógica de la modalidad que de la finalidad la finalidad es el encuentro es el vivir juntos es la igualdad es todos estos elementos en los que estamos plenamente de acuerdo en pensar que hay algo por hacer en el terreno educativo hay algo que todavía nos debemos como especie para pensar en nuestro futuro bueno gracias Silvia me preocuparía que alguien se quede con ganas de decir algo y cerrar la conversación de una manera bruta así que pueden hacer sus últimos pedidos de palabra la verdad que abrieron un montón de puertas para seguir pensando las tres así que seguro va a haber más encuentros y más oportunidades de conversar yo simplemente recuerdo que estamos en el marco de la semana del UNIPE todavía hay actividades mañana para anotarse a través de las redes de la universidad todos los eventos que fuimos teniendo en estos días van a quedar guardados también en el canal de YouTube de la universidad así que pueden volver a acceder y también como bueno remarcó ahí Alejandra que este libro es de descarga gratuita así que pueden aprovechar para conocer también a través de este libro más de nuestro catálogo y también compartirlo así que bueno de nuevo muchas gracias Alejandra por el trabajo compartido en este libro y por esta presentación y también Silvia por los muy generosos comentarios y bueno senda se nosó un ratito antes pero también aportó un montón hoy así que bueno gracias a las tres y gracias a todos y todas por acompañarnos y bueno nos seguiremos encontrando chau 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 gracias a todos a todas hasta la próxima hasta la próxima gracias Julián muy especialmente gracias gracias Silvia gracias gracias Gracias.